Hola amigotritos, estás con un nuevo video para el canal, esto es de un video informativo Como ustedes ya habrán visto en el altito que no sé si le he puesto cambios en el canal Este, porque la verdad, ¿a qué se viene todo esto? A ver, porque primero me he cambiado el nombre del canal, sí, me he cambiado el nombre del canal Antes era ItzuanYT y MecartaFelizMimpro Entonces ahora ya no es Itzuan, ahora es KingDesigns O sea, la verdad es que no sé a mí me ha gustado como se ve así KingDesigns No sé, la verdad, me gustaba también Itzuan, pero después como que ya a lo mejor lo cambié de KingDesigns Entonces, ahora, también me ha hecho un logo, un nuevo logo y un nuevo banner Y me han hecho una intro, entonces, a lo mejor aquí lo están viendo A ver, me cayó para que puedan escuchar la intro A lo mejor ya puse, este, el banner y el logo nuevo Sí, el banner y el logo nuevo, entonces, a lo mejor ya lo vieron Entonces, me cayó para que vean la intro Bueno, yo creo que ya ustedes ya han visto la intro Entonces, esto ha sido, sí, de la nada que me haya cambiado el nombre, el logo, el banner y la intro Este, otro no tengo, pero a ver qué haré Entonces, también tampoco no he subido videos como en una semana O dos semanas, entonces, perdonen por eso Ya podré subir unas partidas de Black Ops Black Ops 3 Probablemente, no sé si haga una serie o algo Entonces, tampoco no sé si subiré Minecraft Sí Minecraft, escuchar, sí, Minecraft O sea, esto a lo mejor será un video random o no sé Pero que me lo he descargado en Minecraft y He estado jugando así en línea con unos amigos y me ha gustado como Se, se ve y esto en el O sea, como se, o sea, me gustó como se juega todo Y en la PC Entonces, a lo mejor subo videos así Randoms de Minecraft Entonces Entonces, yo creo que ha sido esto, todo este video de Formación, del nuevo banner, logo, intro y Que me han hecho y he hecho yo algunas cosas Ojalá ya, esperen que suba videos Tal vez en una semana o no sé Y Si se preguntan sobre los logos, yo sigo haciendo logos Entonces, nada más Agregarme mi Skype Que es King Designs Como el mi Este, el nombre del canal Entonces, nada más busquenlo en Skype Y yo los dejo en la descripción Pero bueno Esto creo que ha sido todo Entonces, yo me despido Un saludo Adiós Adiós Adiós